determinación y persistencia convergen para dar nacimiento a una generación musical única una agrupación que se ha convertido en modelo de la música contemporánea con los éxitos más grandes Yaguarú Yaguarú Somos los Yaguarú de Ángel Venera Somos los Yaguarú Es la voz Somos los Yaguarú Es que no Es patrón de ellos 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Viva! ¡Abrazo! ¡Abrazo! ¡Porque el patrón ya llegó! ¡Ya lo pasó! ¡Aquí está el patrón ya llegó! ¡Porque no pasará el jamás! ¡Viva! ¡Ya va a besar! ¡Te muestros en sol no puedo olvidar! ¡Es mi corpú no me hace llorar! ¡Se recuerde o se no volverá! ¡Soy amor! ¡Soy la oportunidad! Una vez más... Toda el cielo besa, hay que dolor Siento por qué tú no estás, a recordar Los tramos días que lloras La puerta, la puerta, la puerta La puerta, la puerta La puerta, la puerta La puerta, la puerta La puerta, 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 la puerta Gracias.